Muy buenas tardes. Hola a toda la comunidad de emprendedores. Hola Miami. Hola al sur de la Florida. Hola Estados Unidos. Hola Iberoamérica. Qué gusto saludarlos a todos, a todas, en cada uno de los rincones donde nos oyen, donde nos pueden ver a través de www.nmmiami.com, de nuestras redes sociales, de toda la comunidad que conformamos en todo el mundo, pero poniendo el foco en el mundo de habla hispana, en Iberoamérica. Y aquí, por supuesto, durante toda la semana pueden ver todos los programas que estuvimos haciendo en esta quinta temporada, en esta creación de Eduardo Pérez Oribe. Visitar nuestro sitio web www.mariocairaoratoria.com. Allí tienen columnas de opinión, videos, ejercicios, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno de capacitación y formación para el emprendedor en el mundo de la comunicación y la oratoria aplicada a tu desarrollo profesional. Pero hablamos del lenguaje español, de habla hispana, y nuestra madre patria es España. Y allá vamos. Aquí la tarde, allí la noche, pero siempre con brillantes ideas y con esa ciudad fantástica como es Madrid. Así está un querido amigo, es Juan Claudio Avelio Gamazo, es presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado y tiene la gentileza de recibirnos en la noche madrileña allí en España. Querido amigo, muy pero muy buenas noches para ti, buena tarde para nosotros de este lado del Atlántico y de este lado del mundo. ¿Cómo va todo? Muy bien, buenos días, don Mario. Buenas noches aquí en Madrid. Estamos bien, que no es poco. Eso es bueno. Ya comenzamos con un mensaje positivo, ¿no? Estamos bien, que no es poco y la verdad que es bastante en estas épocas. ¿Cómo se está llevando? Después entraremos a hablar del mundo empresarial y del instituto, ¿no? Pero ¿cómo se está llevando en el mundo empresarial esto de la pandemia que nos impacta? Más allá de lo sanitario, en un cambio de vida, de hábitos, de conducta. ¿Cómo lo está viendo este Juan Claudio? Juan Claudio, yo lo voy a tutear y él me va a tratar de dormir porque yo le pedí permiso para ello, ¿no? Pero es todo un caballero español en ese sentido. ¿Cómo está impactando, Juan Claudio, el tema del COVID en el día a día, así en España? Pues, don Mario, la verdad es que ha sido un impacto brutal. Es como si hubiera caído un meteorito en el planeta. Para nosotros es como si hubiera caído solamente en Madrid porque es difícil encontrar noticias fuera del ámbito nuestro, lo cual esto nos hace también un poquito limitada nuestra percepción del problema que es a nivel planetario. Y a nivel empresarial, pues, tengamos en cuenta que a nivel sanitario ha sido terrible, especialmente en la ciudad de Madrid, a nivel social también, porque efectivamente el tema sanitario nos afecta a todos de una manera o de otra, o de una manera directa o de una manera indirecta, pero a todos nos afecta. Salir hoy en día a la calle en Madrid es realmente diferente a lo que solía ser habitual. Y hay días que se nota más tráfico. En este momento, pues, quizá haya menos, aunque todavía estamos en unas fechas, digamos, de transición hacia la Navidad, que es cuando empieza a aumentar el tráfico. Sin embargo, la mascarilla nos identifica a todos y no nos identifica, porque, claro, con mascarilla ya no somos las caras que éramos antes. Y esto, pues, efectivamente es un cambio. En cuanto al tema empresarial, pues, nos ha afectado muy duramente a todos, sin excepción. Ahora, en una familia con raíz emprendedora, como es la familia Bellio, allí en España, tu familia, tu padre, tus hermanos, toda tu familia, y que han pasado distintas épocas en una España también que ha sido cambiante, hasta ir siendo una España pujante, moderna, líder en la industria del turismo, en la hospitalidad. ¿Cómo se encargan estas épocas difíciles con vistas a saber que por delante siempre hay un desafío y que en algún momento vuelve a salir el sol y se puede revertir la situación? ¿Cuál es el sentimiento íntimo de un integrante, de una familia emprendedora ya de matriz, ya de origen emprendedor? Pues, don Mario, la pregunta es muy adecuada por la sencilla razón de que, igual que ahora mismo tenemos esta situación, la pandemia nos ha democratizado a todos por igual. Esto era una situación que se veía venir, pero que la pandemia lo ha acelerado. Indudablemente es una tragedia, pero incluso en los momentos más terribles hay que tirar para adelante y aquellas personas hay que dar, aquellas personas que tienen que tirar para adelante, hay que, también tienen que encontrar una oportunidad. Porque en esta situación nada peor que quedarse inmóvil, estático y esperar a ver qué pasa. Y ese es un poquito el espíritu del emprendedor, como sabe don Mario usted muy bien. Y esa es la oportunidad que nosotros encontramos desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado en el emprendimiento, reemprendimiento, como lo llamamos ahora. Hay que tener en cuenta, don Mario, que tanto Virfredo Jurado, Hugo Barceló y yo mismo, los cofundadores del Instituto de Emprendimiento Avanzado, no hemos conseguido nada sin lucha, sin pelear, sin ponernos en la, sin estar en la circunstancia del emprendimiento. De hecho, tenemos un programa que se llama Emprender Emprendiendo y que a veces nos cuesta explicarlo. ¿Por qué emprender emprendiendo? Pues porque emprender es una labor diaria, es una forma de vida, es, digamos, transformar nuestra vida siendo nosotros responsables 360 grados de lo que nos ocurre, tanto en lo personal como en lo profesional. Porque emprender cambia también en lo personal. Te desligas de un horario fijo, te desligas de un salario fijo, te desligas de algunas comodidades o un umbral de confort y te pones, te reinventas tú mismo para reiniciar una nueva andadura, una nueva iniciativa, un nuevo proyecto. Y lo que hacemos nosotros es, al haber estado en esa piel y tener esta vocación de transmitir lo que nosotros hemos sentido, las vivencias que hemos tenido y las experiencias que hemos tenido, junto con el resto de la comunidad del Instituto de Emprendimiento Avanzado, donde hay personas magníficas, don Mario, que me gustaría que algún día conociera, es poner en común todas estas experiencias, todos estos conocimientos, porque el talento lo tienen las personas. Las personas que quieren emprender son aquellas personas que quieren, por ejemplo, se puede ir a Sevilla en burro, pero también se puede ir en AVE. ¿Por qué no elegir el AVE? Si se puede ir en AVE. Pues esas herramientas son las que nosotros les damos a todos los emprendedores. Y estas cosas que a veces estaban un poco lejos quizá de la realidad de cualquier emprendedor, porque parecía como que era una cosa, digamos, aspiracional a partir de, bueno, cierto elitismo a través de ciertas conexiones, entre comillas, inalcanzables. Entonces, nosotros, desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado, las ponemos a mano de cualquier persona que quiera participar, formar parte de la familia que es el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Juan Claudio, sé que tienen programas online y que están vinculados a una universidad líder de los Estados Unidos, que está en la Florida, que es especializada y que es de las mejores en el mundo de formación online. Y me imagino que en esta época de pandemia, la formación online, la formación a distancia, la formación telemática, es la mejor manera para, a la vez, acercar distancias y evitar otro tipo de problemas que pueden surgir del contacto directo en plena pandemia. Nos cuentas la relación con la universidad y el porqué, la importancia de algunos programas como el FAS MBA que tienen ustedes disponible, que son temas importantes que le van a interesar seguro a quien nos está viendo y oyendo aquí a través de nmmiami.com. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, don Mario, por su pregunta. Quisiera enviar un fuertísimo abrazo a doña Mónica Coronel, presidenta de la St. Colby University en Miami. En Miami, como decimos aquí en Madrid. Sí. Y la verdad es que tenemos una estrechísima colaboración con la Universidad de San Colby y la razón por la cual yo, desde un punto de vista completamente desinteresado en este momento, aconsejaría cursar alguno de los cursos que hay online en la Universidad de San Colby es que estamos hablando de una enseñanza a un coste, como dicen ustedes, y no lo voy a decir con acento inglés, affordable. Es decir, costeable. No estamos hablando de una universidad con marca de película, de estudio de Hollywood. Estamos hablando de una universidad que hay que cumplir unos hitos rigurosos porque está reconocida por la autoridad educativa del estado de Florida y, por lo tanto, es oficial, pero que te permite estudiar pudiendo online y te permite estudiar teniendo tu propia carrera profesional o tu vida social o tu vida familiar. Y, por lo tanto, te da la suficiente holgura para que tú puedas compaginar tu vida profesional, familiar o social con tus estudios y una enseñanza de calidad. Es decir, todo lo que nosotros enseñamos es útil para aquellas personas que quieran emprender. Ellos ponen el talento, ellos ponen la magia, nosotros ponemos las herramientas. Cuando planificaron el target del público, el foco donde iban a ir apuntados los servicios y las formaciones del Instituto de Emprendimiento Avanzado, ¿miraron al gran empresario o miraron al emprendedor que va forjándose en el primer escalón y que después el objetivo o el límite es su propia voluntad, su propia formación? Porque a veces uno mira el emprendedorismo y dice, ¿cómo hago para obtener tanto? No, a veces hay que comenzar de lo más pequeño, ¿no? ¿Dónde está el foco puesto en aquel que haga cursos o MBA o se forme en el Instituto de Emprendimiento Avanzado? Nunca me habían hecho una pregunta tan bien enfocada, don Mario, ni siquiera en mi casa. La verdad es que nosotros pensamos que el que quiere emprender tiene que invertir en el emprendimiento y sin inversión no hay conversión. Y por lo tanto, el que tenga 500 euros que los invierta con nosotros, porque eso es una inversión, no es un gasto. ¿Y qué significa que es una inversión? Que todo el conocimiento, todo el que necesita para emprender, tanto si tiene que monetizar un proyecto, si tiene que comunicarlo, si tiene que aprender cómo venderlo. Toda esa inteligencia, entre comillas, todas esas herramientas están dentro del instituto. No tiene que ir a un sitio, después a otro, ahora me voy a tal sitio, ahora me voy a tal otro. Nosotros formamos una comunidad de profesionales con vocación de transmitir sus conocimientos prácticos del día a día en la empresa, emprendedores. Y estamos hablando de 500 euros, 600 euros. Es decir, no estamos hablando de, en fin, ya me entiende, don Mario. Sí, sí, costos inalcanzables. Juan Claudio, te había dejado en la consulta una pregunta para luego del institucional que tenemos que emitir en unos segundos nada más, que me responderás después de este pequeño intermezzo, como se dice en el mundo de la ópera, ¿no? ¿Te has topado en el mundo emprendedor o empresarial con emprendedores o empresarios brillantes, con ideas brillantes y que por no ser bien comunicadas, no se concretaron o no fueron lo que concibió en su mente o en su desarrollo quien las creó? ¿Me lo respondes en unos segundos? ¿Te parece bien? Sí, muchas gracias, don Mario. Seguimos la conversación con Juan Claudio Avelló, que tiene la gentileza enorme de estar aquí con nosotros. Él es el presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Estamos en Emprendedores, en nmmiami.com y, por supuesto, retomamos después de cumplir con nuestro institucional que nos acompaña siempre nuestro querido amigo Pérez Oribe, que aquí lo compartimos. Ok. ¿Retomamos? Sí. ¿Se cortó? No. Ah, no, no. Listo, volvemos entonces. Por favor. ¿Tenimos bien, Juan Claudio? Maravilloso, don Mario. Muchísimas gracias. Qué facilidad tiene. Bueno, necesitas a gusto. Muchas gracias a Jesús también por la conexión. El único es el video que no está conectando bien. ¿No? ¿Lo ves? Sí, sí. A veces, pero alza un poco pixelado. Está bien así. Ok. Vamos ahí. Con tu quieras. Retomamos esta segunda parte de emprendedores aquí en nuestro estudio desde Buenos Aires, en nuestro estudio central en Miami. Allí está Jesús. Jesús, digo siempre, mirando al cielo con tanta maestría, lidiando con la técnica, poniéndole toda la calidad para que estemos conectados. Desde esta parte de Sudamérica, al sur de la Florida y de allí directamente con todo el equipo de MarioCairaOratoria.com, a través de nmmiami.com, nos vamos a España a retomar el diálogo con nuestro querido amigo Juan Claudio Avelio Gamazo, que es el presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Y a quien le dejamos una pregunta pendiente, antes del institucional que estuvimos compartiendo hace unos segundos nada más, es decir, con cuántos posibles exitosos emprendedores, empresarios, no solo pequeña empresa, sino otra vez gran empresa, se ha visto topado el problema de cómo comunicar una idea, cómo comunicar un proyecto, cómo comunicar un producto y por eso fracasar esa idea. ¿Es usual, es común en el mundo empresarial, en el mundo emprendedor, Juan Claudio? Es muy habitual y quisiera decir, don Mario, quizá de una manera un poco osada, que quizá más en la gran empresa que en la pequeña empresa, porque en la gran empresa, por el motivo que sea, existe cierta opacidad, en algunos casos temor a sobreexponer a los líderes, parece que solamente las grandes juntas generales son sitios para comunicar o por escrito, pero realmente en vivo los grandes líderes empresariales, por lo menos en nuestro país, comunican poco. Hay otras personas, sin embargo, que cuando los medios habituales, televisión, radio especialmente, les ponen un micrófono, comunican con mucha más facilidad, mucha más soltura, muchas más habilidades, realmente comunican mejor y llega mejor su mensaje a la audiencia. Esto es una diferencia muy perceptible para los profesionales y para los que estamos en este mundo que, claro, tampoco podemos perder de vista a los grandes. Claro. Y en el Instituto de Emprendimiento Avanzado, ¿se pone foco en la formación del emprendedor, en cómo comunicar? Nosotros, yo tengo hace 22 años dicto mi cátedra en la Universidad de Palermo, que es una universidad muy prestigiosa aquí en la Argentina, y también tenemos nuestro sitio web de oratorio y comunicación, mariocairooratoria.com. Cuando comenzamos hace dos décadas, nos decían, uh, la oratoria es para los claustros universitarios, es algo teórico, no. Digo, son herramientas que se utilizan en el día a día. Hoy lo tienen incorporado en sus programas de estudio, Juan Claudio. Don Mario, al fundar, al cofundar el Instituto de Emprendimiento Avanzado, con don Milfredo Jurado y don Hugo Barceló, tuvimos la suerte de poder contar en nuestro claustro, o mejor dicho, en nuestro consejo asesor, con la doctora doña Bárbara Pastor, doctora en filología clásica, que por supuesto ha vivido también en Estados Unidos, donde ha impartido clases, también en Inglaterra, es decir, es una experta en el mundo clásico, ha escrito varios libros, incluso también con una compañera suya que es abogada, lo cual ya está dando una proyección de la capacidad que tiene esta persona de comunicar y la importancia que nosotros damos a la comunicación dentro del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Digamos que saber comunicar tanto para un lado como para otro es realmente uno de los mayores satisfacciones que tiene un emprendedor, porque si es capaz de transmitir su idea con las palabras adecuadas y sentirse cómodo con lo que está diciendo, eso tiene mayores probabilidades de convencer al posible interlocutor, sea quien sea. Puede ser un cliente, puede ser un proveedor, puede ser un inversor cualquiera o un alumno que debe entender exactamente lo que le estamos Son palabras las que tú dices, Juan Claudio, que las tomo como propias, porque realmente me llena de orgullo como un empresario, con origen de una familia emprendedora desde el nacimiento, con vocación de compartir conocimientos a través de la creación del Instituto de Emprendimiento Avanzado, que vea que uno tiene que hablar no solamente con el cerebro y con los datos, sino con el corazón, no por una cosa bohemio-romántica, sino profesionalismo en lo técnico y humanidad y pasión en contar esa historia. Por eso los grandes líderes, que son los casos que nosotros tomamos en un programa que llamamos CEO, Comunicación, Empresa y Oratoria, mostramos a los grandes líderes como Steve Jobs, como Barack Obama, como un montón de empresarios que son... Y hablando con colegas, con compatriotas tuyos, con Miguel Ángel Pérez Laguna, con Juan Marromero, que es uno de los números uno de Emprende TVE, hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de humanizar la comunicación. De ahí que tú me comentas que los grandes empresarios de grandes empresas a veces les cuesta mucho transmitir la pasión y el sentimiento, no porque no la tengan, sino porque hay un preconcepto a la hora de comunicar. Es así, es una pared, don Mario. Esto que le comentan sus cualificados colegas y amigos, a las autoridades en la materia como usted, es una realidad, es un muro. Da la sensación, al menos en España, que no se debe de comunicar, solamente a través de lo numérico. Y un proyecto tiene que tener un texto detrás, una idea. Una idea no se refleja solamente con un número. El número te puede marginar porque se puede quedar corto o muy largo o muy lejos, mejor que largo, por emplear la palabra correcta. Por lo tanto, tiene que haber una idea y esa idea podrá evolucionar, pero el ADN de esa idea ha de permanecer, ha de ser la esencia. Como ese hongo que fermenta en alguna de las bebidas de alguna de las emprendedoras que hemos tenido en el Instituto de Emprendimiento Avanzado durante los martes del emprendedor. Y esto es así, don Mario. Bien. Si hay planes, y vamos a finalizar siempre el entrevistado o entrevistada, quiero mostrarle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, el ser humano detrás del profesional, ¿no? Algunos datos de Juan Claudio Avelló, Gamaso. ¿Nacido en Madrid, Juan Claudio? Madrid, don Mario. Bien. Y en el fútbol, que ustedes son futboleros como nosotros, ¿del Atlético, del Real o me podrás decir tal vez del Getafe? No sé, porque te has tomado el metro y te has ido a Getafe y te gusta el equipo. Pues, no sabemos si es casualidad o no, pero nuestro Instituto de Emprendimiento Avanzado, en la calle Turia 7, entre la calle Conchaspín y la calle Serrano, está a escasos 400 metros del Estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, hay división de opiniones dentro del equipo que formamos, de la familia que formamos en el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Hay atléticos, hay madridistas. Digamos que Madrid es un poco, el Real Madrid es un poco apelar a la razón. Alguno que me esté escuchando, en este caso Hugo, me va a recriminar el comentario. Y Vilfredo es atlético, que apela más a la pasión. Con lo cual, pues es la lucha que tenemos en la capital. Pero, ojo, el Getafe es un gran equipo. Y yo me acuerdo muy bien del repaso que le dio al Real Madrid. Si no recuerdo mal, aquí me voy a arriesgar. Pero bueno, otro equipo también madrileño. Y le ganó en la Copa del Rey 4-1. Y esto produjo un cataclismo dentro del club. Y yo, como madridista, pues lo llevo clavado. Por eso no me acuerdo del rival. Claro, claro. Porque es una espina clavada en el corazón. Es un muy lindo paseo hacer el Bernabé Tour. Cuando uno visita Madrid, no en época de pandemia. Disfrutar del restaurante del Bernabéu también. Por fuera, muy cerquita, hay un lugar que hacen la tortilla española especialidad. Muy cerca del estadio. Y después la calle Serrano. Uno va bajando hacia el lado de la puerta de Alcalá. Y camina derechito por allí. Has visto cómo conozco tu ciudad. Me encanta Madrid. Y para mí Madrid es como mi segunda casa. Lástima que ahora estamos empandemiados. Desde luego. Desde luego. Y ver el césped del Santiago Bernabéu es realmente una visión única. Y la obra de ser el mejor estadio de Europa prometido. Porque están en plena refacción. Están haciendo, techando gran parte del estadio. Y cambiando gran parte de la estructura. No sé, 20, 25, 20, 26. No sé cuál es el año. Pero lo hemos visto en el mes de enero cuando visitamos allí la ciudad. Un tip para aquellos que cuando se abran los cielos visitemos el lugar para con los mejores pinchos ahí en Madrid. Y para decir, he disfrutado la gastronomía madrileña. ¿Y hay un lugar que Juan Claudio no deja de visitar? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho hay dos, don Mario. El Cuenco de Pepa y Gaztelubide. El Cuenco de Pepa. Muy bien, lo voy a anotar. Muy bien. Y ahí, ¿cuáles son las especialidades? En Gaztelubide los Cayos. Oh. Muy bien. En el Cuenco de Pepa siempre comida de temporada. Por ejemplo, el tomate es una especialidad del Cuenco de Pepa. Pero hay grandes pescados también. Fantásticos pescados. Por ejemplo, la alubina con salsa de chipirones. Es buenísima. Buenísima. Sabrosa, sabrosa, sabrosa. Ya me dan ganas de estar siendo para allí. Lástima que virtualmente, por ahora no pudimos. Resolvimos las reuniones. Resolvimos las clases a distancia telemáticamente. Resolvimos las entrevistas en Emprendedores en MMIAMI. Eso se resolvió. No hemos podido resolver el tema de compartir algo sabroso, algo apetitoso. Pero sí la posibilidad de estar entre amigos hablando de algo que nos apasiona, como es la educación. Y en este caso, con vista y foco en el emprendedorismo. Juan Claudio, agradecerte de todo corazón tu tiempo, tu generosidad, tu bondad y tu gran cariño para con nuestra audiencia en compartir todo lo que hacen en el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Un gran cariño, un gran abrazo a todos tus socios. A los cofundadores y a todo tu equipo docente y a todo tu equipo en general que hacen de la educación una herramienta para emprender y una herramienta para avanzar en los proyectos en la vida y en el día a día. Muchísimas gracias, don Mario, por la oportunidad y por su comprensión. Un gran cariño a tu familia también. No falta la oportunidad de encontrarnos allí en Madrid o aquí en Buenos Aires cuando podamos viajar y desplazarnos normalmente. Un gran abrazo. Será un placer. Un abrazo. Y ahí estamos, queridos amigos de emprendedores. Aquí terminamos otro programa más de nuestro ciclo en esta quinta temporada. Le agradecemos enormemente a nuestro invitado, a nuestro entrevistado, a Juan Claudio Avelio Gamaso, que es el presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Nos vamos. Una nota encomiable, fantástica, lindísima. Desde Madrid, nosotros aquí en Buenos Aires en nuestro estudio. Estudio central es el Miami. Jesús, allí en Miami. Y a través de mariokairaoratoria.com, toda la formación, la capacitación profesional en la comunicación y la oratoria aplicada al mundo emprendedor. Y nos oyes, nos oís, nos escuchás, como decimos en Argentina, a través de nmmiami.com, toda la semana, todos los días, 24-7, como los ATM, como los ATM, los cajeros automáticos. Nos tenés ahí. Todos los programas de la radio son espectaculares todos. Nos podés ver en Instagram, mariocaira-argentina. Y la cita la próxima semana. Si Dios quiere, en siete días nos reencontramos en esta quinta temporada de este clásico de la radio en nmmiami.com. Esto se llama Emprendedores, una creación de Eduardo Pérez Oribe. Gracias a Claudia Costa, gracias a toda la producción. Gracias, Jesús. Gracias a ti que nos escuchas, nos miras, nos sigues y compartes tus experiencias con nosotros. Que tengas una excelente semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.